Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches a esos que están en sintonía, ya camino al fin de semana, mañana es viernes, y por supuesto, yo tengo la información del tiempo que usted necesita, iniciando por mi gente del área triestatal, mi gente de aquí de Nueva York, disfrutamos de días de primaveras, condiciones frescas, pero ya se acerca esa lluvia, ese sistema se viene acercando a nuestra área, lo estamos viendo aquí en este momento, ya para mañana en la noche, mañana de luego ya de las diez de la noche, vamos a ver esas fuertes lluvias, y esos vientos acercándose a nuestra área con tronadas, así que vamos a tener precaución a la hora de salir a manejar, en este momento, los vientos soplan del este a nueve kilómetros por hora, y la temperatura mínima en Nueva York es de ocho grados Celsius. República Dominicana, seguimos con esta vaguada que sigue afectando nuestra área, la parte noreste, la parte norte, llanura central, cordillera central en nuestro país, y también parte de la zona fronteriza, vamos a ver esas lluvias ligeras que podrían formarse ya para el día de mañana, algunos aguaceros también, así que ya luego durante la tarde y horas de la madrugada podremos ver esas lluvias en esas áreas afectadas. Atención a las alertas del COI y también al pronóstico del tiempo de ONAMED para esas provincias que van a estar en alerta meteorológica. En este momento, Santo Domingo cuenta con una temperatura mínima de veintidós grados Celsius, vientos que soplan del noreste a seis kilómetros por hora, humedad relativa de un noventa por ciento, va a haber mucho calor calor para el día de mañana y la precipitación de un cuarenta y nueve por ciento. Nuestra fase lunar, viendo una luna guibosa menguante salir este viernes a la una y once de la tarde, supuesta ya la madrugada del sábado en eso de las dos y veintisiete. El sol, sin embargo, lo vamos a ver salir en el Gran Santo Domingo en eso de las seis y catorce de la mañana, supuesta ya a las siete de la noche. Así se verá el Gran Santo Domingo para el día de mañana, un día que va a ser una mañana soleada, mucho sol, así que atención a utilizar esa ropa ligera porque va a haber mucho calor, con máximas temperaturas de treinta y dos grados Celsius y las mínimas de veintidós grados Celsius. Los vientos van a soplar del sureste a quince kilómetros por hora, humedad relativa de un setenta y un por ciento y la precipitación de un diecinueve por ciento. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio.